Nunca creí encontrar el amor así, enamorarme de ti, no pensaba. Pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca mi corazón sentía. El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel, y el amanecer. Recorrer tu cuerpo con ansia loca, y hacerte mi mujer, ha hecho que tú mi amor, tú, tú mi amor. Seas para mí, la mujer que soñé, por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo.